...que tengo yo Verte maldita, en qué amor Como mi suerte, no hay otra igual Por buena gente, se burlan de mí Dicen que Dios tarda, pero no olvida Y tu castigo llegará Porque Él bien sabe que te he querido Y tú me has hecho sufrir Corazón de madera tienes tú Cuerpo sin alma tienes tú Aquí no te encontrarás Quien te ame otra vez Un sorbo de sabor Llora corazón, es lo que te queda ahora Recuerda que yo te quité y ya no volveré Llora, llora corazón, es lo que te queda ahora Llora, llora corazón, es lo que te queda ahora Dicen que Dios tarda, pero no olvida Y tu castigo llegará Porque Él bien sabe que te he querido Y tú me has hecho sufrir Corazón de madera tienes tú Cuerpo sin alma tienes tú Aquí no te encontrarás Quien te ame otra vez Y este es un sorbo de sabor De café latino Llora corazón, es lo que te queda ahora Recuerda que yo te quité y ya no volveré Llora, llora corazón, es lo que te queda ahora Llora, llora corazón, es lo que te queda ahora Cuídale, cuídale Llora, llora corazón, es lo que te queda ahora Llora, llora corazón, es lo que te queda ahora